Ex reina de Viña, así se ve Ereiro a 22 años de coronarse. Actriz, bailarina y cantante son algunos de los puntos que destacan a la reconocida Natalia Ereiro, quien hace 22 años se coronó como la reina del Festival de Viña del Mar. El concurso que actualmente está en duda, destacó por tener a la mencionada Natalia como el primer piscinazo del Festival de Viña del Mar. Durante la jornada de este jueves 9 de enero, se comenzó a viralizar mucho el potente cambio que tuvo uno de los conocidos rostros de lo que fue hace 22 años la edición del Festival de Viña del Mar. Con esto nos referimos a la ya mencionada Natalia Ereiro. La misma destacó por ser el primer piscinazo del ya mencionado concurso que se realiza en el Festival Internacional de la Canción. Para poder hablar un poco más acerca de esto, nos vamos a mover hasta el año 2001, en el cual la uruguaya la rompió con un espectacular piscinazo que terminó por ser el inicio de uno de los puntos más recordados que tiene hasta hoy el Festival de Viña del Mar. Cabe destacar que la misma, no solamente estuvo presente en lo que fue el mencionado piscinazo, ya que, también deslumbró con lo que fue una maravillosa presentación que le otorgó una gaviota de plata. Además de ser jurado de la competencia internacional, según consignó Pudahuel. Recordemos que este mismo rol será el que tendrá nuestro querido Daniel Exueo fue en salida en la nueva edición del Popular Festival. Como te mencionamos anteriormente, la mujer ha sufrido bastantes cambios. De hecho, actualmente la misma cuenta con un hijo nacido en el año 2012 y está casada con Ricardo Moyo. Para que puedas ver su increíble cambio, te dejamos tres distintas fotos que elegimos y las podrás ver a continuación. Las mismas fueron compartidas por Natalia a través de su Instagram oficial.